Hay una situación bien particular también que conocimos de ti, que tiene que ver con tu papá. Sí. Que lo conociste, además lo conociste en un lugar neutral, que tú dices que es un lugar neutral, te refieres que lo conociste en un mall, ahí estamos viendo esta información que apareció en las últimas noticias. ¿Cuánto fue? ¿Cómo fue eso? ¿Tuviste un año hablando con él? Más o menos, sí, por vía mensaje, Facebook, Twitter, todas estas cosas de redes sociales. Sí. Fue ahí porque siempre pensé que iba a ser planeado, que mi mamá iba a estar de intermediario y todo, pero yo siempre hago como cuando me nacen las cosas, si no me nacen prefiero no hacer nada. Debe haber muchas niñas que pueden estar pasando por una situación similar a la tuya. Y me lo dijeron. Y que se están preguntando, te dijeron mucho. Sí, me escribieron arte así como, ¿cómo había un poco dejado el pasado para quizá dejar el orgullo de lado y acercarme a mi familia, que quizás se puede pensar que me habían dejado de lado, pero no fue así. ¿El pasado, para conocer, se trataba de abandono? O sea, ¿tu papá salió de tu vida o había problemas familiares? Habían problemas familiares y él también estuvo con un poco de depresión, la cual se fue a Suecia y también obviamente la familia decía, ¿por qué no la seguiste buscando? Pero él le dio varicelas, se fue a Suecia, entonces hartas cosas influyeron. ¿Y cuánto tiempo pasaste sin verlo? 21 años. 21 años. Es que yo no sabía que tenía otro papá. Y me enteré al 21 año y lo contaba en todas partes por el tarot. De hecho, me han pedido como locos las tarotistas. O sea, fue en el fondo, ya, tú hay una tarot. Cuéntame un poco quizá a las mujeres que no están viendo el día o a las niñas que quieren un poco saber cómo fue esta situación. Mira, yo no recomiendo mucho verse en las cartas tanto porque uno se envicia y cosa que yo lo hice en su momento, cuando estaba mal con Felipe, cuando tenía toda esta situación familiar, pero sin embargo creo que aquí la chuntaron. O sea, yo que... ¿Cómo fue eso? Esta tarotista está viendo las cartas y te dice que tú tenías... A mi mamá. A mi mamá. Y al verle a mi mamá, esta tarotista se toma el derecho de contármelo a mí porque igual no teníamos mucho cariño con esta persona, con esta mujer. Y me lo cuenta, pero obviamente... ¿Qué te cuenta? Que mi papá no es mi papá. Así, donde me dice, ¿qué dirías tú si te digo que tu padre no es tu padre? Es como de teleserie venezolana, casi, como de trajera griega, casi. Y yo, obviamente, 21 años, con una relación bastante inestable con Felipe y aparte en Calle 7 ya estaba un poquito aburrida de lo laboral. O sea, como que todo venía mal. Por eso quizá también acudía al tarot. No, salgo, pero está Pedro, o sea, llorando a mares, no sabía bien a quién llamar porque... Pero ella te pregunta, ¿qué dirías si te diga que tu papá no es tu papá? Ah, sí, le digo, no te creería porque es como de teleserie venezolana, no te creo. Y entonces dice que no le cree. No, no, me está leciando. ¿Y ella qué te dijo? Y a ella la quedó mirando y se ve con el ojo así, pero lloroso, lleno de lágrimas y le digo, ya, es mi ojo con el ojo. Este papá que tú habías creído toda tu vida, que había sido tu papá, tu papá de crianza. Sí. Bueno, que sigue siendo tu papá. Bueno, claro. Sigue siendo mi papá, claro, que está un poco distanciado, pero para mí, mi papá y Claudio, mi padre biológico, obviamente también le tengo mucho cariño. Y me dice esto y dice, me pone el ojo y lleno de lágrimas, salgo corriendo del local, como película. ¿Y entonces qué es esto? Llamo a, me acuerdo si es mi mamá o Felipe I, no recuerdo, creo que mi mamá para que un poco me explicara toda esta situación que tenía en realidad. ¿Qué dijo tu mamá? Porque eso era un secreto que ella había guardado por alguna razón. No me lo negó al principio. No, está loca, ¿dónde sacaste eso? Se lo negó. Sí, claro. Y ahí me dice, ya, juntémonos. Sí, que juntémonos al tiro. O sea, ven a buscarme, me voy al canal, me pasa a buscar y ahí estuvimos dando vueltas en el auto y ella me contaba. Yo lloraba, 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 lloraba. No, no digería bien la información en el momento, ahora lo cuento así como que fuera una película. Oiga, y es súper loco porque tú eres joven y tenés la madurez en el momento también de decir, voy a entender, voy a entender a mi papá y su historia, como tú nos estás contando hoy día. Sí, voy a entender a mi mamá que me guardó este secreto durante tanto tiempo. O sea, en el momento no fue tan así, en el momento fui bastante inmadura y justo me estaban ofreciendo el reality. Entonces lo tomé como opción con un poquito de arrancar de todos los problemas. Y quizá ahí se explica un poco también el comportamiento del cual tuve en el reality y que sin embargo me sentía como bien sola. O sea, tuviste bien distinta a la Katy que nosotros conocíamos. Yo creo que, y bueno, también todo se exacerba. Entonces, busca y cariño quizá en la persona que no corresponde, quizás que no es tu media naranja, quizás que no es tu amiga de verdad, pero en ese momento es las personas que te toca estar. Y obviamente en el reality no hablé este tema, o sea, me lo guardé para mí. Solita, bastante calvary. Solita. ¿De cuántos rollos te pasaste por la cabeza? Uy, un montón. O sea, créeme que desde como, desde que mis papás se separaron y también que mi mamá ha tenido disilusiones un poco amorosas, como que me ha costado creer también en tener pareja. O sea, hay un rollo, un tema también conmigo de que ahora también estoy soltera y también por opción. O sea, no he querido un poco salir tampoco. Oye, Katy, una vez que te enteraste ya que hablas con tu mamá y te confiesa que tu papá, tenías un papá de crianza, pero que tu papá biológico era otra persona, recién ahí pudiste empezar a atar cabos de cosas que de repente durante la infancia no cachaba y que después te enteraste, ah, con razón, yo qué sé, fotografía o recuerdos de cosas. No me respondas todavía, nos vamos a una pausa porque primero nos acompaña, que es mi concedera. Antes de irnos a la pausa, te preguntaba si finalmente cuando te enteraste que tenías un padre biológico, que no había sido tu padre de crianza, empezaste a hacer como ese link, como las conexiones de cosas, de tu vida, de tu infancia. ¿Te pasó eso, no? Sí, totalmente, o sea, yo creo que todo ser humano, la personalidad que tiene hoy en día es por una cosa del pasado, de cómo te crían, de todo. Hice un rompecabezas, empecé a armar de a poquito, me fui encontrando ahora con mi familia, aparte de papá biológico, que me parezco en muchas cosas, que en realidad la genética igual tira mucho, maya, increíble, ¿eh? No es solo cultural la crianza de uno, sino también hay cosas genéticas. Sí, totalmente, totalmente. Oye, ¿cómo fue así como darse cuenta de repente, pensaste así como, oye, pero eso en esa fiesta, no sé qué, estaban... Como que sí, sí, me vino un flashback así, pero tremendo, asociando casi los signos de mis parejas anteriores con los de mis padres, o sea, mi primer pololo fue Acuario y mi papá biológico fue Acuario, y el segundo, Felipe Camus, nació un 24 de junio, Mauricio, que me crió el 24 de junio también. Ay, tú empezaste a asociar como ya. O sea, empecé a asociar como que estaba buscando en los hombres, quizá un poco de paternidad, sin querer, sin saber que tenía yo todo esto enredo de familia. Porque el papá que te crió, ¿a qué edad llega tu vida? Cuando yo tenía un año, no, yo porque no tengo la vida. Claro, porque no tengo recuerdo real de que estuve en brazos de la otra familia, o sea, ahora veo fotos. Pero sí, seguramente está en la sensación de que te la abandonas. Sí, es como que cuando conocí a alguien y decí, pareciera como que te conociera toda la vida, ya, eso me pasó con mis tías. Ah, con tus tías paternas. Sí, las hermanas de mi papá biológico, yo hablo con ellas y es como que las conociera toda la vida. Aparte que ellas me tratan con un amor que yo digo, estoy agradecida por tanto amor que tengo. O sea, la única parte que yo me podría sentir un poco coja sería la parte de pareja. Impactada con la madurez de Katy Contreras, sus cuatro años. Sí, porque la verdad es que no todo el mundo, uno como que al principio yo me imagino también de haber dicho, ay, ¿por qué no me buscaron? ¿Por qué no llegaron? ¿No te preguntaste eso? Sí, vienen esas preguntas, pero ahí está en que tú dices, bueno, voy a escuchar la parte de mi madre, de mi padre que me crió y de mi padre biológico. Y ahí tu alma es un rompecabezas y tú dices, bueno, esta persona lo hizo por esto, y al fin y al cabo llega a la conclusión que era todo por un bienestar para mí. O sea, para que la niña sea feliz. Sí, yo como también no podía alegar más allá. O sea, obviamente dan rayas algunas cosas. A mí me da rayas la mentira. Me da rayas el que me hayan ocultado de 21 años y por qué no haberme lo contado quizá a los 13 cuando tenía un poquito de conciencia. ¿Y cómo cambió la relación, o si es que cambió la relación con tu mamá luego? Porque finalmente fue una mentira que se sostuvo durante muchos años. Sí, sí. ¿Se lo reclamaste de alguna manera o solo escucharla y...? Al principio eso lo reclamé. Lo reclamé, lo reclamé, pero ahora sé que tuvo sus razones y obviamente fue súper fuerte para sostener una mentira 21 años. Y ella me dice, o sea, yo cuando de repente peleamos le digo, ay, tú soy así por esto y por esto otro, cuando uno dice cosas en caliente. Y ella me dice, bueno, yo tuve que guardarme estos 21 años y ahí yo apacivo las cosas y digo, ya basta, o sea, basta. ¿Para qué voy a decir cosas si no las siento, verdad? ¿Qué crees? Bueno, una historia de vida potente y sin duda lo que te pasó a ti le pasa a mucha gente. A mucha gente. Ahora sale la luz porque entre las familias eras más conservadora. Sí, cuando se guardaba todo debajo de las familias. Cuadrado. Oye...